Amigos buenas noches para finalizar este reporte volcánico de 10 de junio del 2019 en el siguiente vídeo vemos un timelapse de la madrugada de la actividad este 10 de junio de las 00 horas a las 6 de la mañana vista de Wecams de México después continuamos con estas fumarolas a las 15 8 horas vista desde el IVE Campo Pocatépetl tercer milenio y desde Wecams de México San Nicolás de los Ranchos durante la tarde siguió y continuó la actividad del volcán Pocatépetl con ligeras emisiones de columnas de ceniza y gases volcánicos que no superaron los 500 metros de altura ya para las casi 22 horas de este 10 de junio del 2019 se percibía una ligera incandescencia que posteriormente fue cubierta por la nubosidad en la zona al momento de este reporte hay parcialidad en la visibilidad del volcán por el banco de nubes que está en la zona recordemos que esta actividad reciente se debe a la formación del domo número 83 gracias y buenas noches gracias y buenas noches ah ah Gracias por ver el video.